Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de medio natural para el día martes 2-6 del 2020. Por favor, el día de hoy veremos nuestras palabras especiales y también tendremos una actividad muy bonita. Por favor, recuerda siempre colocar la fecha en tu libro y en tu cuaderno y ponga atención en lo que vamos a ver. Comenzamos. Hola chicos, hoy es el día 2 de junio del 2020. Vamos a colocar por favor entonces en nuestro inciso de la página 158 la fecha del 2020. Acá tenemos el glosario. Ya sabemos chicos que nosotros debemos de copiar el glosario. En este caso solo son tres palabras. Vamos a copiarla en nuestro cuaderno. Aquí les voy a colocar en nuestro cuaderno porque estas palabras nos van a servir para marcar el inicio de nuestra unidad y de nuestra nueva tema que vamos a ver. Ahora, después de leer, dice el Ecuador, la línea imaginaria que divide la tierra en dos hemisferios, norte y sur. La palabra Ecuador con inicial mayúscula indica el nombre del país. O sea que quiere decir chicos que cuando hablamos del clima, Ecuador es con minúscula y Ecuador con mayúscula es el país. Entonces, vamos a decir, hidrología, ciencia que estudia la distribución del agua en la tierra y presión atmosférica, fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la tierra. Esto lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, pero vamos a desarrollar primero la actividad que tiene nuestra página. Dice, relaciona con una línea cada una de estas imágenes con el significado apropiado. Acá vemos la línea del Ecuador, miren, acá, Ecuador con e minúscula. Entonces, vamos a colocar una flechita donde indica la línea del Ecuador y luego dice, hidrología, ciencia que estudia la distribución del agua y la tierra. Obviamente, vamos a dibujar dónde está el agua. Bueno, también nuestro tema es hoy el clima y el estado del tiempo. Y aquí nos dice los hábitos higiénicos para evitar enfermedades, pero creo que esto se les pasó en el libro. Ese no es el tema. El tema es el clima y el estado del tiempo. Entonces, vamos a decir, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre estas dos palabras, clima y tiempo? Vamos a subrayar la diferencia entre clima y tiempo. Y dice, ¿has visto en los noticieros y periódicos que hay una sección dedicada al tiempo? Vamos a subrayar, efectivamente hay una gran diferencia entre ambos. Vamos a ver las diferencias. Cuando hablamos de clima es cuando no cambia todos los días, sino que es por espacios más grandes de tiempo. Por ejemplo, el verano, la primavera, el invierno, el otoño. Las estaciones también están relacionadas con el clima. ¿Por qué están relacionadas con el clima? Porque el clima está determinado por la altura y la ubicación en relación al Ecuador. ¿Se recuerdan que este tema ya lo habíamos visto en sociales? Que por eso es que en relación al Ecuador, Guatemala no tiene invierno ni nieva. Porque nosotros estamos en la línea del Ecuador y aquí no llega el frío. El frío solo llega a las partes de arriba o a las partes de abajo. Por eso nosotros no tenemos invierno. Solo tenemos dos estaciones, seca y lluviosa. Entonces, las estaciones del año y el clima están relacionados. Ahora bien, dice, ejemplo, el clima de Guatemala es tropical y cálido. Eso ya lo sabíamos, estábamos entre el verde claro y el verde oscuro. Eso significa que siempre tenemos un clima templado y con lluvias dadas por épocas. Ahora dice, estado del tiempo es cambiante cada día. El estado del tiempo va a depender de dos factores importantes. La humedad, el viento y la presión atmosférica. Dice, está determinado la temperatura por el viento, la cantidad de nubes, humedad y presión atmosférica. Esto es lo que hace el estado del tiempo. Vamos a subrayar esas cuatro líneas. El ejemplo del estado del tiempo de hoy es 25 grados centígrados con algunas lluvias. Y esto significa que mañana podría estar a 28 grados centígrados. ¿Cómo lo vamos a ubicar? El clima va a ser soleado, va a ser frío o va a tener truenos. Nada más. En su hoja de apoyo tienen esta imagen que puede estar de esta forma y van a ver. Aquí dice, estado del tiempo cambia todos los días y mide la temperatura, la humedad y el calor. Aquí vemos los truenos, la lluvia, si está nublado, si está soleado, si hay lluvia. Por los grados centígrados. Así es como se mide el estado del tiempo en grados centígrados. Ahora, el clima es por periodo largo de tiempo y tiene relación con el ecuador frío, cálido o caliente. ¿Ven? Por eso es que nosotros no tenemos nieve. Porque nieve solo hay en las puntas donde los rayos del sol no entran. Y nosotros estamos en el medio donde solo está la zona cálida y templada. Van a colocar esto en su cuaderno, por favor. Después de las palabras del glosario van a colocar esto. Si no lo tienes, lo puedes dibujar con que dibujes dos cositas. Ahí estamos. Van a copiar el resumen guiado de la página 158 que es la definición. La definición, o sea, vamos a copiar el glosario. Vamos a recortar esto y vamos a copiar la definición. ¿Qué es clima? Es la temperatura que maneja una zona del planeta o país por periodos largos. Puede ser frío, cálido y templado. ¿Qué es estado del tiempo? Es la temperatura que cambia todos los días. Se mide en la humedad y el calor. Solo esto vamos a copiar como definición de nuestro tema de clima y estado de tiempo. Y el día de hoy vamos a ver nuestras palabras especiales. ¿Cuáles son nuestras palabras especiales? Vean, el día de hoy les preparé un teatro muy bonito y lo vamos a ver de esta forma. Frío, que está representado por la nieve, va a ser tev. Repitan, tev. Calor, que va a estar representado por siempre el color más rojo, va a ser o-shol. O-shol. Recuerden que aquí hay dos o y se tienen que leer juntas. O-shol. Y templado, que siempre va a ser el color más verde, que es nuestra zona que hemos conocido, va a ser me-ken. Templado, me-ken. Así que por favor les voy a dejar esta imagen. Puedes dibujar una llamita, un solito o un copo de nieve y colocar abajo las palabras en tu cuaderno de naturales. Así que por favor repito lo que tenemos que hacer, copiar las palabras del glosario, recortar tu hoja de apoyo, si no puedes la puedes dibujar, copiar las definiciones de clima y tiempo y colocar tus palabras especiales del día de hoy. Frío, tev. Calor, o-shol. Y templado, me-ken. Eso es todo por hoy chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Los quiero. Los quiero. There we go.